Este es el primer programa de Lealab. Ante todo, quiero agradecer, y bueno, supongo todo el equipo, que nos hayan cedido las instalaciones la gente de Juventud, de la Casa de Juventud de aquí de Ferrol. El motivo por el que nace este laboratorio literario es para crear espacios de encuentro entre mujeres, es decir, mujeres creadoras, mujeres pensadoras, mujeres que tienen algo que aportar y queremos darles la palabra, la voz, para que realmente sean protagonistas por primera vez de esos espacios de divulgación que muchas veces no se les da a todos ellos. La cuestión es que este equipo de cuatro mujeres que estamos aquí delante y detrás de las cámaras somos Laura, Sonia, Isabel y yo misma. Y entre las cuatro lo que pretendemos es crear ese lugar y de alguna forma concienciar de que hay muchas cosas que estamos haciendo por la cultura y para que haya un mayor crecimiento personal de todo el potencial que tienen las mujeres. La estructura del programa, pues de aquí a los sucesivos que vayamos haciendo, pues van con una introducción, en un primer lugar, donde vamos un poco a enfocar los temas que tengan que ver con los libros a tratar. También tendremos un espacio para la biografía, que es el silencio biográfico, donde trataremos todos los méritos que tienen estas grandes mujeres. Un lugar para la entrevista, para el debate. Y, por supuesto, también recomendaciones y espacio para los lectores, que eso es también muy importante porque aquí sí que ojalá esperemos que haya feedback por vuestra parte, a través de las redes sociales, a través de los dispositivos que tenemos a vuestra disposición y a través de concursos, que a lo mejor iremos haciendo a través de esas mismas redes para ir un poco conectándonos. Y, por supuesto, también un pequeño fragmento que nos dará la autora de lo que considera que resume, de alguna manera, su obra, su vida o esa experiencia que ha tenido. Con lo cual, por mi parte, pues como Arantxa Senantes, que soy, pues soy humanista digital y blogger del Correo Gallego, pues lo que pretendo es un poco hacer esta unidad con esta otra parte del equipo, que sería Sonia Llan, que ahora mismo, pues, va a presentarse. Yo soy Sonia Denis Calvo, suscribo, lo dicho, por Arantxa Serantes y quiero agradecer también a Arantxa contar con mi colaboración y a la propia autora, Rosario Curiel, participar en este primer programa. Rosario Curiel es una de las autoras contemporáneas más influyentes y destacadas, directora de la maturada, es doctora en filología hispánica y catedrática, literatura y lengua castellana, ejerce la docencia en la enseñanza secundaria e universitaria, también es conocida a su labor como promotora, tanto en el ámbito cultural, en el ámbito literario, como en la música. Como escritora, ha publicado novelas, relatos, poesía, ensayo y hasta un libreto de ópera. Como modelista, ha quedado finalista los premios Fernando Lara y Nadal. Hoy nos viene a hablar de su última novela, La pasión de Karina Cruz, publicada por un grupo Tierra Tierra. Ahora voy a pasar a la entrevista. La primera pregunta es, ¿qué en Rosario Curiel? ¿Cuáles son tus sueños y tus miedos? En primer lugar, hola, buenas, muchas gracias por invitarme a la doctora. Rosario Curiel es una niña que ha crecido por fuera y que sigue siendo pequeña por dentro con los sueños intactos y con ganas de volar y de ver que sea, a veces era un poco la perra. Y los sueños son básicamente escribir como estoy, estar con vosotras, intentar ser cada vez la mejor versión de mi gesto. Y el hecho de escribir tiene que ver con pensar, con mejorarte y con sentir, con comunicarme con otras grandes novelas. Es que más o menos, esta es una teoría de la primera. En esta ocasión, esta obra es muy bíblica, tanto en su contenido como en la forma. Quería preguntarte cómo surge y cómo consigues ese estilo tan único y característico. Bueno, pues haciendo una cosa después de otra, digamos que, a ver, soy filóloga por vocación, porque la literatura se me intentó en pena desde muy jovencita, estudiando lo que es panica, entre otras cosas también, para aprender más sobre cuestiones generarias. Yo he sentado que de la cita ya tenía que hacerse una posición, y otra posición, y otra posición, porque te gusta mejor el trabajo que te va a hacer con él, y el resto, pues todas las posiciones relativas a la música, a la escena, van un poco a pareja de eso, y soy una persona orgullosa. Entonces, todo lo que puedo asimilar a mi persona, y todo aquí lo que pueda saber dentro de las horas, no pueda estar despierta, porque también hay que dormir y comer, pues lo voy asimilando. Así que, bueno, vas haciendo cositas, y la cita, la cita, como se decía, poco a poco, vas consiguiendo pequeñas líneas que añadir al currículum, pero no por los que os sale el currículum, sino porque te gusta algo, lo haces, lo vas haciendo, y gestionando el estrés, claro, por supuesto. ¿Cómo es el papel de la mujer en el panorama literario actual? ¿Cómo es el papel de la mujer en el panorama literario actual? Ah, buena pregunta. La mujer, oficialmente, tiene mayor presencia en el panorama literario, pero la mujer, lo sé, porque, como también soy persona que forma su familia, madre, etc., lo mismo, pues leemos libros, sesudos, o no sesudos, como cuando vamos a hacer la compra, la mujer tiene unas, 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 unas cuestioncillas, sillas diarias que resolver, con mucho que se reparte el trabajo, que están ahí. Entonces, el panorama literario tiene más nombres de mujeres, pero nunca lo suficiente. O sea, hay muchas personas, muchas compañeras, las que me dicen, ostras, ojalá tuviera tiempo, no le sacas el tiempo, yo, editoras al sueño, que no está bien, hay que hacerlo, pero, pero, digamos que hay más facilidad para salir, al mundo, pero la vida sigue siendo la misma, mucho, está muy bien que existan lavadoras, pero, una mujer hoy en día, sobre todo, si decide ser madre, que cada cual tome la decisión que quiera, y, etc., pero, tiene unos, unas cuestiones ineludibles en su, ya que hay que hacer que ya sea difícil, o bien llegar a escribir, o bien llegar a publicar, o bien, pues, para ejemplo, moverse por presentaciones, o, o moverse en una situación equis, porque, a veces eres tú quien tiene que estar, incluso, que tengas un compañero de vida, un padre de criatura o criaturas, que estén dispuestas a hacer, hay cosas que nos tocan a nosotras, incluso desde un punto de vista biológico, si la ciencia es biológica. Entonces, eso nos pregunta, yo creo que no hay suficientes nombres de mujeres jamás, para empezar, hay nombres de mujeres que se han silenciado, porque el principio en el mundo, pues, no deja de ser, o sea, no deja de ser, de tener, por mucho que se intente, no deja de tener un, un tío ahí, de lo patriarcal, pero ya por costumbre, aunque a veces no sea solo por costumbre, ya no se entiende, pues ya la gente, pues, viene más inercia, por leer, obras de varones, o de tanones, las varones, o yo que soy profesora en instituto, siempre comento, en la universidad, también, se comenta, pero en la universidad, se abre más el gitano, ¿no? pero en secundaria, por ejemplo, apenas, existen, incluso en los libros de texto, nombres de mujeres, ¿no? que aparezcan en algunas lecturas obligatorias del ansiedad, y es algo que comento siempre en clase, y es algo que comento siempre con mis alumnas, que muchas alumnas, que son escritoras, porque escriben, independientemente de que haya publicado, y les recuerdo, ¿no? Les recuerdo, sobre todo, que hay, disculpad, porque me enrollo mucho, porque es un tema dispuntal, la mujer, tiene la tendencia, tenemos la tendencia, a sacrificar cualquier cosa, y lo primero que sacrificamos, nuestra vocación, en este caso, la vocación de escritura, pues, porque hay que sustituirnos, nuevamente, por importante, y ayer le decía a una compañera, que quiere escribir un libro, le decía, ah, pues no sé qué, qué opina comprar, le he dicho, pues, has probado hacer la boca online, por ejemplo, no sé, si no te pueden ir a comprar nada, no sé, creo que tenemos una vocación de sacrificio, así, marcada a fuego, y no quiero convertirme en etiqueta, porque yo creo que, cada cual se tiene que, marcar su propia religión personal, en este caso, yo he ido rompiendo muchas gastas, más actividad, vas a conseguir, mi habitación propia, mi vida propia, mi etcétera, todo, mi expansión mental propio, la cual sabe lo que tiene que hacer, pero, cuando hablamos literario, femenino, está bien, se te da cuenta, como estaba hace dos años, ¿no? O, se te da cuenta, que a lo mejor a las mujeres, se les dice, uy, estaba muy hermosa, pero como bien, en el texto, a ver, que es un cerebro lo que hay dentro de ese grado, entonces, sí, bien, pero nunca habló suficientemente bien, pues, ya es que pasa la maliteración, creo que me explico más bien. Como revista, eres muy ecléctica, en esta ocasión, esta obra, es muy bíblica, tanto en su contenido, como en la forma, quería preguntarte cómo surge, y cómo consigues ese estilo tan único y característico. Bueno, pues, gracias por los advertivos. Esta novela surge de, de las clases de, decía, ¿no? De mi hijo, Gustavo, yo ahí asistiendo al momento en el que su profesor de Tiano le decía que tenía que hacer X cosas, poner la digitación en las partituras, y acabó surgiendo la importancia de una buena digitación, de un poner los dedos en las partituras, para organizarse mejor la manera de tocar. Entonces, para mí eso fue de repente una especie de imagen sobre el camino de la vida, sobre cómo colocar los pies en el camino, de los pasos. Y así surgió la idea del citador, que es el padre de Tarina Trons. ¿Y cómo surge tan lírica? Pues, me llevó la música, me llevó la música, y supongo que la situación. Yo tengo comprobado que tengo como dos líneas, por un lado la línea magistrópica y por otro lado la lírica. Y como venía de haber estado, escribiendo su cuenta, que es una distorsión mucho más ácida, pues te ve que tocaba lírico. Y salió así, un poco a presión, porque utilicé solo un año, la escribí, la incluso a menos, y me asusté, la guardé, porque decía, a ver, que yo le dedico como mínimo dos años a la novela, así que la guardé, la dejé reposar, y supongo que toqué la fibra, toqué fibras ahí, y no esperaba tocar, seguramente fue eso, ¿no? ¿Qué opiniones está recibiendo la novela? ¿Estás de acuerdo con eso? Pues está teniendo, pues está teniendo unas opiniones fantásticas, está teniendo una copiedad muy buena, y sí, sí, estoy de acuerdo, o sea, la gente está haciendo verdaderas radiografías de lo que es la novela, con lo cual se elimina esa posibilidad de que haya generado un lenguaje así más, de núcleos proliferantes, más barrocos, eso hubiera redundado, hubiera redundado en tu dificultad de lectura de la novela. Sí, se está hablando, pues del lirismo, de que la escritura es muy salvaje, lo es, y sobre todo de las pasiones humanas, que me interesaba de ahí, que la pasen sobre el tema de la cruz, que conecta el cliente con otras cuestiones, que luego comentaremos, sí, estoy contenta, estoy muy de acuerdo con lo que está sucediendo ahí, sí, sí. Bueno, ahora, bueno, llegando a un poco de preguntas, después de las preguntas de Sonia, que has sido más técnicas, y más para profundizar un poco más en tu obra, y bueno, yo me quiero asominar un poco en otras profundidades, ¿no? Porque, bueno, conociendo, pues tu trayectoria profesional y demás, me da muchísimo la atención a lo que tú denominas la filosofía de escribir, ¿crees que de alguna forma influye en tu forma también de redactar, de crear tus personajes? Influye totalmente, porque escribir significa, escribir más vivir, o sea, convertir la escritura en una vivencia cotidiana, sin esperar que te bajen, no se sabe qué, que no se sabe dónde, y eso genera que no solo siempre hay mucho material, sino que el material que nace está fresco, porque nace realmente de una experiencia cotidiana, es como un entrenamiento, ¿no? Como hacen los deportistas, pues el cerebro no es un músculo, pero funciona perfecto. Así que sí, seguro, porque se hace un tren de sensaciones, es un tipo de crisis. Otra de las cosas que me ha dado muchísima atención de tu novela, es que va de lo banal, de lo que es así más superficial, a lo profundo. Y la verdad, le tocas muchísimas referencias cultas. La verdad, es que me gustaría saber si consideras que este es como un gran escenario, ¿no? En el que confunden esas dos vertientes. Si la realidad realmente va así, ¿no? De esta forma, y que de alguna manera, si entiendes que lo sublime y la belleza, es difícil de captar justo en ese mundo tan superficial, que parece que está detrás de las artes o incluso de las ciencias, ¿no? La idea es que en mi tendencia de todo el caos y tal, se puede percibir lo sublime. O sea, la idea es que no va a separar, lo que nosotros podemos vivir en cada instante en un momento significante, la grima me la intencionaba, eso, pero bueno, si nosotros aprendemos a leer en el caos, en la porquería de cada día, las partículas de lo bello, lo sublime, lo hermoso que podemos tener como seres humanos, creo que esa va a ser, por ahí llegamos al camino de la felicidad real. O sea, no va a ser parado, sino que, por eso la vida, la pasión se ocupa de una cruz, es un poco como un tronco de su vida, una explicación, entre otras cuestiones. Habla de la pasión de vivir, y la pasión implica dentro de, en la misma palabra, la escucha, el sufrimiento, pero también lo hermoso, no hay hermosura que no se conquiste con un cierto grado de mezcla de escoria por el camino, o sea, o cierta, o un pentina en la mezcla del dolor, porque si solo es perfecto todo, no se distingue nada. Otro tema interesante, es Karina, evidentemente es la protagonista, y Karina, tú lo denominas como querida, que esa es un poco la etimología de la palabra, y entonces, ahí hay curiosamente una gran falta de amor, que es la que aparece en esta protagonista, entonces, ¿por qué de alguna manera, a esta mujer, pues de alguna manera, no vive ni en los infiernos, ni tampoco baja hacia ellos, sino que se encuentra en una especie de limbo, en el que no sabe realmente qué lugar ocupa, entonces, ¿por qué se le hace seguir un poco en ese limbo, y qué sentimiento es el que realmente le hace permanecer en él? Es decir, ¿hay algún sentimiento de culpa en el fondo, por parte de este personaje? En la obra de Karina, evidentemente es por un lado trágico, porque no es una hija querida, y por otro lado irónico, porque sobrevive a pesar de él. Entonces, ella no, aunque en algún momento me lo he escrito, tengo aquí por ejemplo una biblioteca, o sea, esta es una biblioteca en donde apunté ideas, porque claro, soy un poquillo felicita, bueno, pues sí, ya, es decir, en algún momento apunté, que tan más en segunda que en la luz, es una catabasis, es una salida de los infiernos, de hecho, la figura de Orteo está muy presente, solo que no hay ninguna de la audítice, la audítice a la que rescatar. Y sí, Karina está en el mismo, está en un límite, y se siente culpable, de ser la única superviviente real de su familia, física o metafísica, porque en su familia, todo el mundo, por una razón o por otra, está muerto, para entendernos, de hecho, no simplemente a nivel físico, sino a nivel emocional. Entonces, ella la mantengo en el mismo, porque es la única persona, que al estar en el mismo, puede ver las dos caras de la realidad, y luego optar, hacia la zona más vital, para entendernos. Ella podría optar, vivir con un amor, bueno, para ser, para ser, por ejemplo, por las relaciones tóxicas, porque tiene que también eso, entre comillas, caminos sobre cómo salir, de relaciones tóxicas, que es la que tiene, para ser como Germán, o la que se ve en algunas zonas de su familia, pero el estar en el tiempo, le da la visión necesaria, como para ver todo a distancia, o sea, en el momento determinado, después de toda su vida, culpándose, se da cuenta, de que quiere recomponer los pedazos, de sí misma, y la mejor manera, de recomponer esos pedazos, es explicar, lo que ha pasado de su familia, pero también se intenta muchas cosas, porque le gusta reconstruirse, de terriba la manera. Y digo, y precisamente por esas pequeñas reconstrucciones, que van apareciendo y repareciendo, no consideras que esta novela también... Pues, es absolutamente cierto, la música, bien, forma, transforma la novela. A ver, y luego, en general, pues, sistema, porque como la novela, en realidad, es el género más amorfo que existe, pues, utilizar formas musicales, que no quiere decir, que utilices frases, como compases, ¿no? Pero, la idea de la forma musical, tres partes, o lo que sea, yo lo explicaré, rápidamente, qué es lo que es un diario de aquí, es lo que da forma a la novela. En este caso, por un lado, yo hace un concepto, tema y variaciones, y es una visualización de lo que es ser humano, somos, podemos reinventarnos, ese es, como también se ha dado un poco de ruta, jugar con múltiples identidades, que somos capaces de vivir a la vez, ¿no? Somos, tiene variaciones, pero, es importante no olvidar la melodía principal, y es lo que hace Karina, intentar olvidar la melodía principal. Hay niños, porque, la primera, la primera parte, sigue más, la zona, la idea de la aparición, el volver de bar, la segunda, la canta greco, la tercera, se añade el concepto, formas o nada, más, aparece la consagración de la primaver, etc. Y, además, en la proporción, donde las partes, guardar, una relación imperfecta, la primera parte, tiene cinco capítulos secuencias, el número de dos sombreros, la segunda, la cara, la 14, y la tercera, la 15. Es expresamente imperfecta, o sea, que tres partes en el medio, todas las 15, porque aparece por ahí, la maleta y la, en su zona de delirio, ¿no? Y luego, hay cosas que están hechas expresamente, ¿no? Como que, se está citado tal cual, la novela empieza, no siempre soy tan hipertécnica, pero en este caso era necesario, la novela empieza en pleno, ya para que soy mayor, se cita, ¿no? obras, en principio, la fantasía entre menor de mofa, que no hace el principio, y la sensación de sol mayor, que marca el final, que es como, el tono más vitalista, eso se corresponde a diferentes niveles, como que, al principio aparece la imagen de los brillantes, y al final aparecen los brillos, o sea, hay una evolución, hacia la libertad, así que, si, no solo está presente, está, conscientemente presente, es decir, pero no de la manera en que, eh, si, no se pueda leer la novela, si no tiene emociones musicales, o sea, si no tiene emociones musicales, pues le das la novela de una manera, y si, y si resulta que las emociones musicales son otras, pues, se entenderá así igual, pero los niveles, digamos que, te gusta construir las ruedas por capas, en niveles de realidad, es una tontería, convertir algo en el excluyente de nadie, ¿no? Te gusta que la gente se lo pase bien, queriendo, así que, están todas esas capas, para quien quiera jugar a verlas. Ya para finalizar, no quería dejar de lado, el lado oscuro de la fuerza, en este personaje, Karina, que, como más o menos, pues, tengo entendido, es como, digamos, como esa otra realidad, ¿no? Que define un poco a la protagonista, entonces, es un personaje tremendamente lleno de contrastes, y, realmente, que es que puede representar la vanguardia, en medio de la costumbre, en medio de esa vida cotidiana. Efectivamente, a partir de que hay algunas referencias, a los vanguardistas, pero, desde un punto de vista irónico, Karina rompe, esa vanguardia es la que rompe la danza, de la costumbre del privado, la que decide verla con otros ojos, y, como consecuencia, lo que haces es experimentar, en su vida, con ella misma, con el discurso, incluso, cuando ella se pone, entre comillas, es escribir estas memórias de su familia, que no son tal, lo que hace es jugar, y generar un lenguaje barroco, esa es la que se va multiplicando en sí mismo, y que genera la sensación como de organismo vivo, ¿no? Entonces, sí, sí, es totalmente vanguardista, no con ninguna etiqueta, pero sí en el sentido de romperlo establecido, sí. Bueno, tras esta entrevista que te acabamos de realizar, nos gustaría, como parte de esta estructura del programa, que nos dejas un fragmento, de lo que pues es más significativo, para que nos quede como ese mensaje, y quieres transmitir a través de esta novela, la pasión de Karina Rons. Os leeré un fragmento de inicio, que me parece que es suficientemente representativo, vamos a ello. Sí, es cierto, somos música, ritmo, somos caos, somos monstruos que respiran, yo nada más monstruosa horas de gente, esta gente, me ahogo en la grieta estrecha de la vida, en el ángulo justo en el que observas la palma de campana de la del frente, la chaqueta de afuera del tiempo del individuo, algo nuevo de al lado, todos sonantes, pero tan contentos en esta fiesta de inauguración, mientras yo supongo un nuevo ataque de asma en silencio, sí, me ahogo, el mundo se me nula a veces, y necesito encontrar el sentido a todo esto que soy yo, interpretarlo, dar con el código, localizar lo que se repite para encontrar el patrón, para hacerlo mejor, para ser una mejor versión de mí misma, en esta tarde en la que se repiten los horas y los adióces, la histeria y la percidia, la porcidia no, por va, eso era lo que tenía Drácula, silbando con una pauta rítmica, viviendo con una pauta rítmica el maldito ejercicio continuo que se decidieron. Pues muchísimas gracias por tu paciencia, por estar ahí y por apoyar este pequeño proyecto que van haciendo en favor de la literatura y de la cultura. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación, por la propuesta, ha sido un placer estar aquí con vosotras, con vosotros, y mucha suerte, mucho ánimo, muchas letras y mucha pasión para seguir con ello. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, este es el momento de las recomendaciones literarias y ahora tenemos a un colaborador nuestro que es Manuel Gutiérrez, al que también le debemos un poco la imagen gráfica de este Lealab en las redes sociales, y va a hablarnos de dos recomendaciones, dos libros que quiere sugerir a toda la audiencia. Adelante, Manuel. Pues el primero es El silencio de la ciudad blanca, de Valencia Sainz, que es la primera de una saga de tres novelas policíacas, y está escrita en el 2016, y los hechos también ocurren en el 2016. Entonces, suceden una serie de siniestros crímenes rituales, aunque parece ser que consigan capturar al criminal, o al supuesto criminal, porque 20 años después, cuando está a punto de desleir a libertad, los crímenes eran nudos, con el mismo modus operandi. Y debo señalar que los crímenes son muy originales. Bueno, no voy a contar los macabros detalles, porque aquí spoilers, pero... Vale. Y bueno, el protagonista es Unai, alias Karaken, que es el clásico héroe de acción muy carismático con un trágico pasado, que te engancha desde el principio. Bueno, todos los personajes son geniales, encajan muy bien, incluso se complementan, y todos tienen un pasado, unas ultramas, que ayudan a profundizar en la historia, pero te dan más profundidad. Está muy bien. También el trasfondo hizo un gran trabajo de documentación, la autora, porque tiene datos, tiene fechas, la mitología, las leyendas de la ciudad vasca, que están muy bien. Necesita ser la otra gran protagonista, Victoria, con los paisajes, las gentes. De hecho, están organizando ahora rutas culturales sobre la novela, por toda la ciudad. Y también este año va a salir la película. O sea, que va a ser histórica esta saga. Claro, tenemos que tomar nota. En el 2019 sale película de esta gran novelista, sí señor. ¿Y qué otro libro de cometas? Otro pequeño gran libro, que es la primera novela de Rosa Sion. Y pregunta, ¿vos atreveríais si saltábamos así? Bueno, creo que ya nos caeríamos, ¿no? Eso sería como mínimo el que podría ocurrir, ¿no? Si saltáramos. Pues con esta pregunta, eso resume la historia, o el conjunto de pequeñas historias, pequeños relatos, que hablan un poco de la filosofía de la vida, de la muerte, de los sueños, como el propio título indica, del amor y de las miserias de la sociedad, de lo que no nos atrevemos a decir o hacer, de nuestros miedos, de nuestras fantasías. Hay algunas fantasías jeróticas también. Y, bueno, es muy interesante porque, depende del lector, podemos sentirnos muy identificados con lo que está pasando, porque podrían ocurrirnos en realidad. Algunos pueden sentir que podrían ocurrirles a él. Algunos se sienten como una ventana indisperta. Podrían decir, ¿le habrá pasado hasta la autora o alguien que conoce? Otros podrían decir, esto me ha pasado a mí. O casi estuve a punto de hacerlo. Otros se sonrojarán, seguramente. Otros incluso podrían sentir tristeza, porque hay algunas historias que son un poquito tristes, te tocan la figura sensible. Y otros podrían pensar directamente que esto se lo ocurre en películas o en libros, claro. Y eso sí está claro que no han vivido mucho. Ok. Y, bueno, lo recomiendo porque, de verdad, todas estas historias, no tendrías experiencias. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Armando. Y, bueno, ir tomando nota de todas estas recomendaciones que se irán surgiendo en los títulos del programa. Muchas gracias. 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 Gracias.